Muy buenos días a todos, muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar a Edmundo, el presidente, también al alcalde de Peñafiel, nos han cambiado de sitio. Muchas gracias. También, por supuesto, a las autoridades, a los consejeros, Conrado, presente en la Diputación, la delegada de la Junta, a todos los miembros del Consejo de Administración, a todos los que forman parte de la familia de Protos, por supuesto, a todos los viticultores, presidente de la denominación de origen. Muchísimas gracias por vuestra presencia. La verdad es que ya llevábamos tiempo para buscar este momento. Yo pido disculpas porque se haya retrasado más de lo que me hubiera gustado, pero sin duda hay que hacer una reflexión. En primer lugar, es un placer poder visitar estas instalaciones, estas instalaciones que son modélicas, que duplican la capacidad de Protos, que ya es decir, y desde luego, bueno, lo que vemos es un centro logístico de primer nivel que se ha hecho, además, con mucho mimo para preservar vuestra historia, pero también para mirar al futuro, adaptándolo a las nuevas técnicas de sostenibilidad ambiental. Por tanto, la felicitación también, no solo a los redactores del proyecto, sino a las personas, a la empresa constructora, yo creo que es muy importante. Y desde luego, sin duda, en estas palabras iniciales de saludo y de agradecimiento a toda la familia de Protos, porque sois un elemento emblemático, sois pioneros en la denominación de origen Rivera de Duero, también sois imprescindibles porque, como muy bien ha dicho el alcalde, generáis actividad, también empleo, especialmente en el medio rural, y sobre todo mucho prestigio en la proyección exterior de Peñafiel, de Valladolid, de Castilla y León. Cuando se dice que Castilla y León hemos liderado en el año 2023 las exportaciones, es por empresas como Protos, por el sector agroalimentario, lo comentaba con el consejero de Agricultura y Ganadería. Es fundamental, es imprescindible este sector, otros sectores también, pero gracias a vosotros, Castilla y León lideran en nuestro país las exportaciones. Tenéis otros proyectos en esta provincia, en otros lugares de la comunidad autónoma y quiero agradeceros vuestro esfuerzo. También tenéis una apuesta clara por el enoturismo y me parece fundamental que hayáis querido conservar vuestras esencias donde empezasteis hace casi un siglo, vinculándolo a la gastronomía, que es el elemento central de vuestra producción del vino. Yo creo que eso pone en valor la riqueza en todo el territorio y en especial en Peñafiel. Y además también sois una historia llena de éxitos, premios y que eso os ha permitido seguir creciendo, seguir creando empleo, seguir generando actividad económica, seguir apostando por Peñafiel y os lo agradecemos. Desde luego el alcalde me lo ha manifestado, está especialmente contento. Y yo quiero deciros que desde el Gobierno de Castilla y León tradicionalmente siempre hemos estado a vuestro lado a lo largo de todos vuestros proyectos empresariales, lo vamos a seguir estando. Podría decir los millones que hemos aportado, pero me parece que lo importante hoy es ver estas instalaciones, disfrutar estas instalaciones y además verlas a pleno rendimiento, que es algo especialmente relevante. Yo creo que esa apuesta que estáis haciendo por la promoción internacional de vuestros vinos, me parece fundamental y también hemos estado ahí, no solo en la apuesta que habéis hecho por tener unas instalaciones cada vez más grandes, más ambiciosas, más modernas, más sostenibles, sino por esa proyección internacional que habéis hecho del vino que estáis produciendo y que estáis exportando. Vosotros os sentís muy orgullosos de todo el trabajo que habéis desarrollado a lo largo de este siglo, pero desde Castilla y León, desde el Gobierno, desde la Junta de Castilla y León, también nos sentimos muy orgullosos de todo lo que estáis realizando y todos los proyectos que podáis desarrollar en el futuro. También quiero decir que estamos muy orgullosos del sector del vino. Es muy importante, lo decía antes en mis palabras en Castilla y León, un sector que supera los mil millones de euros de facturación en la comunidad autónoma y que está en torno a los 18.000, 19.000 empleos aproximadamente. Estamos hablando, por tanto, de la generación de actividad, la creación de empleo y la fijación de población en el medio rural y uno de los sectores más importantes y cruciales. Y, además, basáis vuestro éxito en la excelencia. Más del 90% de nuestras hectáreas de viñedo y de nuestras bodegas están operando en figuras de calidad de la comunidad autónoma. Tengo que decir que somos un referente indiscutible. Uno de cada cuatro vinos de calidad de nuestro país es de aquí, de Castilla y León. Y eso dice bien a las claras el esfuerzo que se está haciendo por hacer las cosas bien y apostar por la excelencia. Me parece muy importante que haya que destacar. En los últimos datos del año 2022 tuvimos la mayor cuota de mercado de vinos de calidad en alimentación y en la hostelería en España. Podemos decir que somos los primeros en este ámbito y también nos tenemos que sentir orgullosos. Y este, bueno, pues el crecimiento también de las exportaciones en el ámbito del sector del vino entre el año 2019 y 2022 es casi, bueno, y sin casi, por encima del 30% en concreto, el 33%. Y si hablamos de la exportación en la Unión Europea, estamos hablando que superamos el 50%. Son unos datos que indican de la buena situación y solvencia del sector, pero que conociéndoos os va a servir para asentar bien los pies y dar un salto todavía más hacia adelante. Yo quiero deciros que desde el Gobierno de Castilla y León vamos a seguir alentando al sector vitivinícola, desde las ayudas directas, también apoyando el relevo generacional en el campo y apostando por el uso de las tecnologías en la producción de todo el sector vitivinícola que nos parece imprescindible. Creo que debería destacar que nuestra apuesta que hacemos por tener una fiscalidad favorable al medio rural y en especial en nuestra comunidad, pero sobre todo al medio rural, la tendría que destacar. Y también decir que he estado antes en el municipio de Peñafiel. Creo que la apuesta que tenemos en muchas ocasiones de la mano de las diputaciones provinciales y de la mano de Conrado es muy importante. Tenemos que seguir apostando por municipios en el medio rural, en el entorno rural, por municipios como Peñafiel. Hemos tenido la oportunidad de ver unas instalaciones que se están desarrollando en este municipio que nos parecen modélicas desde la ampliación de la biblioteca, trabajo de lectura, las instalaciones para co-working. Yo creo que es muy importante el desarrollo que estáis haciendo también de servicios por parte del Ayuntamiento de Peñafiel y lo quería destacar más allá de la apuesta que siempre habéis tenido por la recuperación del patrimonio de todo vuestro municipio. Y no me quiero extender más. Yo creo que nos podemos sentir orgullosos de Protos, nos podemos sentir orgullosos de Rivera de Duero y del sector del vino, que es muy importante, no solo en Valladolid, sino en toda Castilla y León. Nos podemos sentir orgullosos de la comunidad autónoma de la que formamos parte y de la que, desde luego, estamos desarrollando todos, cada uno en nuestra responsabilidad, nuestra labor. Y yo, humildemente, me siento orgulloso de presidir un gobierno que es útil, un gobierno que trabaja con eficacia, que está al lado de las personas y también que estamos al lado de los empresarios y de los trabajadores que nos hacen seguir creciendo, seguir avanzando y seguir creando empleo y riqueza en nuestra tierra. Yo quiero que mis últimas palabras sean para felicitaros una vez más, querido Edmundo, a la gran familia de la Bodega Protos, con esa trayectoria histórica que hemos mencionado todos, pero sobre todo con unas perspectivas de futuro que es digno de aplauso de Castilla y León, pero de España entera. Muchísimas gracias a todos y un saludo.